Hola, soy Ketecelbe y hoy te mostraré su tour en la vida real. Isil, Isil, no lo puedo creer, ¿y ustedes quiénes son?, somos tus dos nuevos seguidores. Mis, ¿qué?, seguidores, somos tus dos nuevos seguidores, ¿y ese qué eres?, no sé, no lo conozco, tu canal apesta, ¡ah!, es un hater, ¿un qué?, un hater, de esos que comentan cosas negativas en los videos, o solo dando like, ¡oh sí!, qué emoción poder conocerte, ¿qué hacen ustedes acá?, ¿otra vez?, ¿no ven que es un tarado? A los seguidores, ¡somos tus fieles seguidores!, su tour cambió, ahora no es como antes, ahora todo es más cercano y efectivo, ya no se suben videos. Ahora simplemente estaremos donde estés porque queremos ver lo que haces. Estoy soñando. ¡Despertate! 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 ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ey! ¡Tu video de tipo de hermano me gustó mucho! ¡Eres un mal nacido! ¡Entre tipo de alumnos es genial! ¡Me encantó! ¡No! ¡Usted! ¡A dirección! ¿Qué? ¡Así, así! ¡Qué cosa! ¡Usted! ¡A dirección! ¡Usted! ¡A dirección! ¡Usted! ¡Es más divertido en video! ¡No les dije! ¡Bueno, listo! ¿Cuándo se van? ¡Eso! ¡Cuándo nos vamos! ¡Cuando nos cansamos de mirarte! ¡Es como el YouTube de antes! ¡Cuando te cansas! ¡Deja de mirar! ¡Basta! ¡Me voy! ¿A dónde vas? ¡Al baño! ¿Qué hacen ustedes acá? ¡De seguida somos tus fieles seguidores! ¡Pero estoy para hacer mis necesidades! ¡Mucha suerte! ¡Ja! ¡Primer comentario! A ver si está abriendo esto en 2020 ¡Hola! ¿Qué es? ¡Hola! ¡Vengo a suscribirme! ¿Es CODA? ¡Sí! ¡Tengo el formulario completo! ¡Eh! ¡Sí! ¡No hay cupos! ¡Se le subió la fama a la cabeza! ¡Ey! ¡La publicidad! ¡Tenés que hacer la publicidad! ¿Qué publicidad? ¡El anuncio! ¡Ahora la publicidad es en vivo! ¡Toma! ¡Te toca este! ¡Dale! ¡Hablame! ¡Se termina! ¡Compren el disafor! ¡Y... ¡Buélanlo! ¡Se funde el disafor! ¡No! ¡Así no! ¡Dame! ¡Amigo! ¡No sé qué hacer! ¡Mi casa está mal! ¡Está llena de bacterias! ¡No te preocupes! ¡Con el disafor podrás desinfectar tu casa y matar el 99% de las bacterias de tu casa! ¡¿Así de fácil? ¡Claro! ¡Lisofor te hace la vida más fácil! ¡Perfumada y desinfectada! ¡Gracias, Lisofor! ¡Sé como mi amigo y compre a Lisofor! ¡El único canal en donde la publicidad es mejor que el video! ¡Tú eres su fanciil! ¡Usted ha ido a tu canal de visita! ¡Tú eres su fanciil! ¡Habella! 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 ¡Uff, qué pesadilla! ¡Qué sueño tan feo! ¡Ey! ¡Soy tu nuevo seguidor en Instagram! ¡Aún en Instagram cambio! ¡Noooo! Y bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y compartan con sus amigos. Y bueno, adiós. Que este sea leve. Oh yeah. ¡Suscríbete al canal!